El OTDR 3302 es un instrumento de medición, el cual nos permite mafear el estado de nuestras redes. Existen tres versiones de este, uno monomodo, otro dual y el que tenemos aquí que es el FON. Este se caracteriza por contar con la longitud de onda de 1625 nanómetros. Este OTDR con código OP3302P1, al igual que los demás, es capaz de detectar los dobleces, fisuras, empalmes, conexiones o cualquier tipo de manipulación mecánica que presente la red. La diferencia de este equipo con respecto a los demás es poder correr mediciones en redes vivas, es decir que no habrá necesidad de desconectar nuestros equipos activos, así como el beneficio de leer splitters. Este equipo cuenta con las longitudes de onda de 1310, 1550 y 1625 nanómetros. De igual forma, está equipado para trabajar en un rango dinámico que oscila entre los 322 y 30 decibeles. Asimismo, cuenta con un medidor de potencia para comprobar la intensidad óptica de la señal que está viajando en la red. Un localizador visual de fallas, conocido como BFL, con el que podemos hallar de manera oportuna fugas de luz que pudiesen existir en nuestro cable. Y también fuente de luz, para simular el tráfico que pudiese soportar la red. A la hora de querer operar el equipo, desde la aplicación OTDR, hacemos uso de la pantalla táctil hasta el menú Z. Cabe aclarar que en esta sección tendremos que ser conscientes de la arquitectura de la red para configurar de manera oportuna el equipo. El equipo viene integrado con diferentes accesorios como lo son adaptadores tipo OSC, memoria USB, una pluma stylus, toallas húmedas y el cargador de batería. Todo esto dentro de un maletín de transporte suave. Recuerda que en Fibra Market encontrarás diversos modelos de OTDRs que se adapten a tus necesidades. Además de recibir el beneficio de una capacitación en la compra de tu equipo, no olvides suscribirte para más contenido como este y más. Fibra Market, el mercado de la fibra óptica. ¡Gracias!